¿En qué país nació Albert Einstein? ¿Cuál es la materia prima del vidrio? ¿Qué animal no puede parpadear? ¿Cuántas lunas tiene Marte? ¿Qué fruta es más rica en potasio? ¿Qué órgano puede regenerarse por completo? ¿Cuál es nuestro satélite natural? ¿Cuál es la moneda oficial de Andorra? ¿Qué número es en romano? ¿Cómo se dice fuego en inglés? ¿Cuál es el símbolo químico de potasio? ¿Cuál es la capital de Canadá? ¿Dónde está el hueso más pequeño? ¿Cuál es el deporte más practicado? ¿Qué alimento no caduca? ¿Acertaste todas? ¿Cuál es el deporte más pequeño? 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 ¿Cuál es el deporte más pequeño?